Los dispositivos de belleza están revolucionando la industria del cuidado de la piel. Y los dispositivos de limpieza son algunos de los más comunes. Es por eso que querrás compartir H-Lock Lumi Spa con tus clientes. Es único porque limpia y trata la piel, al mismo tiempo que te da un masaje facial estimulante. El secreto de Lumi Spa está en su tecnología de oscilación por micropulsaciones pendiente de patente. Limpia la grasa, el maquillaje y las toxinas, mientras proporciona 7 beneficios para la piel que se intensifican con el uso continuo del dispositivo. Y el cabezal de tratamiento de silicona de Lumi Spa es mucho más higiénico y menos abrasivo que los cabezales de cerdas que se encuentran comúnmente en el mercado. Una de las mejores formas de compartir los beneficios de Lumi Spa es a través de una demostración en la mitad del rostro. Primero, asegúrate que la mitad de tu rostro esté mojado. Aplica el gel limpiador con un movimiento hacia arriba y hacia afuera. Recuerda que hay 5 geles limpiadores específicos para cada tipo de piel. Seca, normal combo, grasa, sensible y con acné. También hay 3 cabezales de tratamiento. El suave es el ideal para la piel sensible o propensa al acné. El normal es genial para las personas con piel seca o normal mixta. Y el firme es ideal para las personas con piel grasa. Después, enciende el Lumi Spa y utilízalo en la mitad del rostro durante 2 minutos. Finalmente, enjuaga y seca dando palmaditas en el rostro con una toalla limpia. Notarás inmediatamente que la piel está más suave y lisa. Al compartir Lumi Spa con otros, asegúrate de contarles sobre los productos complementarios, incluyendo Galvanic Facial Spa de Nuskin, H-Log Galvanic Body Spa, H-Log True Face Essence Ultra y True Faceline Corrector. ¡Gracias!